Buenas de nuevo, aquí estamos en una partida de competitivo en Overwatch y defensa Pues voy a pillar a Hanzo ¿Por qué no? No hay honor en cada muerte, y el honor lleva a la redención Oh no, me gustan más las clases en inglés, ¿eh? Me gustan más en inglés ¿Ves lo que está oculto? A ver, ¿qué tenemos? Vamos Me canso de esperar 5, 4, 3, 2, 1 Cegan los atacantes Uh, esta va a venir a por mí todo el rato No No Uy Ahora va a venir a por mí No hay donde esconderse Verán lo que está oculto Uhhh 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 No 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 Especialmente No Entonces se despegó No 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 me tenía que haber metido por detrás de este Y tenía que tirar al dragón hacia el otro lado Me he equivocado Si me hubiera tirado hacia donde vienen ellos Me hubiera llevado alguno más por delante Pensaba que estaban todos ahí Bueno, o ahí o cerca Si nuestro Rothhog se molestara en matar a Pharah Pues sería mucho mejor La justicia llueve del cielo Temblad ante nuestra fuerza Casi la tenía Tenía que haber tirado una de las múltiples Un mero contratiempo A ver si alguno se carga la Pharah Porque me está desintegrando, tío Ay, Dios mío, tío Vale, vale, que sí que di Esto es para los top fail Esto es para los top fail Ve lo que está oculto Me siento poderoso Cuidado No van a venir por detrás, pero bueno Perfecto Vamos Saludos Lo estamos aguantando bien Demasiada tarde Mey Yo solo contragué en G.M.I. Va a llegar al punto Cuidado Cuidado un poquito Lo ha dicho Ver con los ojos del dragón Dispersión Dispersión Es ¿Dónde está ahí? ¿Dónde estáis? ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Pero bueno! Hombre, estoy dando bastante por saco, es normal que venga, a por mí. Pero creo que los hemos parado bastante bien. Ve lo que está oculto. Quedan 30 segundos. Debemos aguantar hasta ahí. ¡Ahhh! Cuidado. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Sí, señor! Se hemos parado bien. Se hemos parado bien. Tenía unos momentos de despiste. Pero no ha estado mal, no ha estado mal. Es que creo que me voy a ir mojando, ¿no? Ok. Pum, 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 pum. Un poco eso es de ataque, hombre, ya. Pero... Rojo cuenta ataque. ¿Seguro? ¿Seguro? Es un gran tío, te digo. Me pillo... Me pillo... Venga, me pillo a Reaper. Me pillo a Reaper. Me pillo, pero... No para el final. Ojalá los humanos y los ómnicos pudieran vivir en paz aquí. Hombre, yo gano la partida solo con un healer, lo cual es lúcido. Mi habilidad definitiva se está calcando. 4, 3, 2, 1. Comienza el ataque. Capturad el objetivo A. Vamos a dar una vueltecita por aquí. Una torreta. Rodehawk viene a por mí. Bien. La muerte viene. Me he pasado a ver listo ahí. Aunque sinceramente no me esperaba que hubiera un bastión aquí escondidito. En un lateral sin que nuestro equipo estuviera haciendo nada. Esto es lo que ha pasado. ¿Qué dice? Mucho mejor. Porque si no pilla por detrás... La venganza será mía. Es un poco complicado. Me vuelvo uno con el objetivo. Desde las sombras. El objetivo A capturado. Ahí estamos. Muy bien. Estábamos. Voy a intentar ya debo la carga o no. La carga es mía. Estoy cambiando de posición. Necesito una curación No, 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 la carga se ha parado ¿Dónde estás? Vamos Tengo que venir yo aquí a hacer limpieza Voy a cortarles el paso Madre que lo parió Tengo que esperar que acabara de disparar Realmente, o sea Con un tiro prácticamente Con una tanda Venga, vamos, vamos Me he dado una vuelta por detrás Estoy escoltando la carga ¡Vamos! La muerte viene Muerte viene ¡Tómala! ¡Sí, señor! Les he dado ahí Les he dado bastante candela A ver, eso tiene que ser Playoff de match Easy dice Easy No digáis tanto, Easy, hombre ¿Ves? Si me hiciera sanar Bastión, tío No me fastidies ¿En serio? Esta va a ser la jugada destacada Si luego he metido yo ahí con él Espera, eh Justo Bueno, gente Yo creo que ha sido Bastante buena la partida A quién se la ha dado Yo se la doy al healer Normalmente En agradecimiento Aparte que ha hecho bastante curación Pues nada, lo dicho Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado ya sabéis Hay que suscribiros Hasta la próxima